Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quédate de paso No sé por qué razón Te nace de olvidar Después de ti para ti Después de decirme adiós Y yo de mí para ti Y quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Porque solamente dormido Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti El sonido de tu voz El sonido de tu voz El sonido de tu voz Y que te sientas Que solamente dormido Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus manos abiertas Y que te sientas 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 ¡Gracias por ver el video!